Muchas gracias, diputado presidente, secretario nuevamente. En una reunión en la que sostuvimos la Comisión de Turismo con usted, me llamó mucho la atención cuando mencionó que a pesar de que no se le otorgaron recursos a los pueblos mágicos en el presupuesto de egresos del 2022, el gobierno federal, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano han trabajado en conjunto para que se le otorguen recursos y apoyos a los pueblos mágicos, el cual me dediqué a investigar y efectivamente existe el programa de mejoramiento urbano Mi México Late que promueve la Sedatu, el cual comenzó a operar en el 2019 con un presupuesto de 8 mil millones de pesos, mayor presupuesto que el que llegó a tener en su momento el programa de Pueblos Mágicos. Este programa tiene la finalidad de contribuir a que las personas que habitan en zonas con medio, alto y muy alto grado de rezago urbano y social tengan un mejor acceso a bienes y servicios. En el 2019 ningún municipio etiquetado como Pueblo Mágico fue beneficiado por este programa y en el 2020 ningún Pueblo Mágico se incluyó en la lista de municipios prioritarios para el programa de mejoramiento urbano. Asimismo, para este año sí se incluyeron pueblos mágicos, tales como Tlaquepaque, Lagos de Moreno y Tequila, es decir, solo 3 de 9 Pueblos Mágicos que tenemos en Jalisco. Sin embargo, no existe información concreta de que se han otorgado recursos y apoyos a los Pueblos Mágicos, al contrario, la única manera de que tengan la posibilidad de ser beneficiados es si estos concursan por recursos para proyectos de infraestructura, pero lamentablemente el programa le da prioridad a municipios y zonas territoriales con altos grados de marginación, disminuyendo las posibilidades a los Pueblos Mágicos de ser acreedores de estos recursos, cerrándoles las puertas con el sector empresarial y las administraciones públicas. Es por ello, secretario, que me surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué asegura usted que los Pueblos Mágicos han sido beneficiados a través de la Sedatu si no se les ha otorgado un solo peso por parte del programa de mejoramiento urbano? Los Pueblos Mágicos se sienten desprotegidos y sin apoyo para que continúen con la inversión y consolidación del turismo nacional e internacional en su municipio. También nos puede decir, secretario, qué políticas públicas se están ejecutando para ayudar a los Pueblos Mágicos y cuál es el presupuesto total que se tiene destinado para ellos. Y por último, ante la nueva ola de contagios por la nueva variante que se está presentando en países de Europa, que ya tenemos aquí en nuestro país vecino, Estados Unidos, la preocupación es más grande ya que hemos visto que nuestro país no está exento y el índice de muertes ha sido alto. Muchas familias están siendo atemorizadas por el riesgo de contagiarse nuevamente y porque estén en peligro su vida y la de sus familias. Por lo que también me gustaría preguntarle, secretario, qué medidas anticipadas tomará el gobierno federal y la Secretaría de Turismo para evitar que se multipliquen en México los contagios por la variante Omicron. Asimismo, qué estrategias se implementarán para garantizar que no se afecte nuevamente la economía del sector turístico. Agradeceré mucho, secretario, que conteste estas preguntas y les dé certeza y seguridad a los mexicanos de que el gobierno federal está trabajando en favor del sector turístico y de la reactivación económica del país. Es cuanto. Cómo no, diputado. Gracias, diputado Sergio Barrera. Ahora tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el secretario Miguel Torruco. Adelante, secretario. Sí, con mucho gusto doy respuesta, diputado Barrera. Del 2001 al 2018 se destinaron 5.800 millones de pesos a Pueblos Mágicos. Aquí, en esta administración del 2019 y 2020, a través de ese dato, se intervino en 41 ciudades turísticas con 7.400 millones de pesos. Se logró intervenir Mezcal Titán, que quedó después de que se le dio de baja en la anterior administración por falta de recursos a Pueblos Mágicos. Se le hizo una intervención y quedó muy bonito el pueblo. Una intervención de más de 70 millones de pesos. También se intervino Orizaba en nuestro programa de pintura de 150 fachadas, al igual que Tetela de Ocampo en Puebla y Huasca de Ocampo. También con murales, 22 murales artísticos, acorde a lo que hablan los cronistas de cada lugar. Se ha apoyado a Pueblos Mágicos en promoción. Hoy tienen tianguis turístico Pueblos Mágicos, digital Pueblos Mágicos. El próximo mes de abril, por primera vez, será el primer tianguis internacional de Pueblos Mágicos, allí en Barcelona, en España. Y de esa forma, seguiremos apoyando a la promoción de los Pueblos Mágicos en una forma más focalizada. Hemos tenido convenios, estamos digitalizando los Pueblos Mágicos, estamos interviniendo también con eventos de talla internacional, que no lo marca el Plan Nacional de Desarrollo, pero que cada atractivo ancla que se está haciendo, por ejemplo, en Orizaba, el museo de la hotelería, ya que ahí fue el primer mesón de Nueva España en 1525, pues se ha convertido en la meca de la hotelería a nivel internacional. Ya van muchas instituciones educativas que viajan y ese museo es de alto nivel de presentación. Sí se ha trabajado y la política turística, sí la definimos nosotros. Prueba está que no queremos estar en el lugar número 40 ni en el lugar número 17 en divisas, y para ello hemos cambiado las inercias que se vinieron llevando a cabo, que en su momento dieron resultado, pero que lamentablemente se viciaron en el camino y nos condujeron a un lugar 40 y a un lugar número 17 y un lugar 23 en competitividad turística. Ese es el punto de partida donde seremos juzgados al término de esta administración. A partir de la transición, se trabajó arduamente en la nueva política de Estado para poder tener áreas y polígonos regionales para beneficio de la población y de esa forma dar una nueva cara fuera de inercias para hacer realmente un beneficio a través del turismo como una herramienta de reconciliación social. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra para utilizar su réplica el diputado Sergio Borrera. Adelante hasta por tres minutos, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias también, secretario, por su respuesta. Creo que sí estamos todos de acuerdo que es importante migrar a la digitalización y que se destinen recursos para la promoción de estos pueblos mágicos. Creo que sí lo que usted nos platica y lo que presentó hace unos momentos en la presentación que nos hizo favor de enseñar, pues aparece sí que hay una aplicación, la cual ahorita busqué y no encontré la verdad en la tienda de aplicaciones de pueblos mágicos. Me gustaría saber dónde la puedo encontrar para utilizarla. Y creo que sí es bueno que estemos en distintos tianguis turísticos y se hagan las alianzas estratégicas con las principales promotoras de turismo digital. Pero también definitivamente creo que el hecho que no haya recursos directos hacia estos pueblos mágicos sí hace que no tengan la infraestructura y no se pueda tener unos planes estratégicos directos porque solamente ellos y la gente y la comunidad que trabaja y vive ahí saben cuáles son las necesidades y las oportunidades que tienen para impulsar esas comunidades. Creo que sí es importante por eso que, y le solicitamos desde esta comisión, tal cual como lo platicamos en su momento y por unanimidad de todos los que participamos en ella, necesitamos recursos directos para estos pueblos mágicos y esperamos de verdad que desde su secretaría pudieran destinar recursos directos a estos pueblos mágicos, que hicieran alguna mecánica y que con mucho gusto la podríamos trabajar en alguna mesa de trabajo para poder ver los mecanismos necesarios para que los puedan solicitar en conjunto entre la secretaría y nosotros como comisión y pues poder apoyarlos. Y por último, la verdad no me quedó claro y bueno, creo que no lo pudimos revisar, hay una preocupación real por la nueva variante Omicron, sí es importante y sabemos la afectación que ha tenido en el tema turístico por este virus que tristemente nos ha afectado a todos los mexicanos y en todo el mundo, pero cuáles son las medidas también y ojalá que más adelante lo pudiéramos también platicar. Le agradezco mucho, secretario. Gracias. Gracias. Gracias.